Pared anterior lateral del abdomen. Entendemos que las paredes del abdomen son continuas, pero para fines despectivos vamos a encontrar una pared abdominal izquierda y una derecha, una pared anterior y una pared posterior. Entendemos que la pared abdominal va a estar constituida, es una capa musculoponeurótica, excepto en su porción, en su parte posterior, donde se encuentra la porción lumbar de la columna vertebral. Bien, entendemos que como las paredes laterales y las paredes anteriores son continuas y no se encuentran bien definidas, se va a usar el término de pared anterior lateral del abdomen. Bien, entendemos que sus límites van a ser, los límites superiores van a ser de la séptima a la décima costilla y de la apófisis y foides del esternón e inferiormente va a estar limitada por el ligamento inguinal.